¡Esto es un patrón! ¡Que van a cantar la vela venta civil! ¡Por el medio, por el medio de sus novios! ¡Que escribió un texto de Héctor! ¡Donde dice que hoy en este día van a ser niños! ¡Y que una virgen va a dar la luz! ¡Esto no puede ser! ¡Porque una virgen va a dar la luz! ¡Que el tristeza de mí! ¡Que me da mi fuerza valor! ¡Porque cada momento, el mundo es más resplandeciente! ¡Con las que esperen de alto firmamento! ¡Esto significa que hay quien le va a poder a ser un patrón! ¡Vamos a nacer hoy a mañana! ¡Y hasta la próxima hora! ¡Que lo cuento de alto valiente! ¡Domingo! ¡Que limpio el pecado! ¡Que en este momento le llamaré! ¡Para que se presente inmediatamente! ¡Y se da cuenta de lo que quiera acontecer! ¡Atención, pecado! ¡Atención! ¡Donde te encuentras! ¡Que necesito tu presencia inmediatamente! ¡Al momento me presento, mi príncipe Luzbel! ¡Dime! ¿Qué es lo que te ha pasado? ¡Pues no temas! ¡Pues yo soy tu valeroso pecado! ¡Y vengo a brindarte ayuda! ¡Y no te dejaré hasta vencer o morir! ¡Pues tú lo sabes bien, mi fiel príncipe Luzbel! ¡Que cuentas conmigo! ¡Pues yo vengo desde los más rincón de todo el infierno! ¡Y vengo a estorbar a estos pastores! ¡Para que no prosigan más con esos cantos! ¡Porque dicen las profecías! ¡Que hoy a la medianoche tendrá que nacer! ¡El cementado Mesías! ¡Pero también cuento con otros valientes capitanes! ¡Astucia! ¡En qué recóndito del infierno te encuentras! ¡Quiero que al momento vengas a merecer nuestros órdenes! ¡Pues yo vengo desde los fríos y perros! ¡Pues yo vengo volando hasta aquí! ¡Porque he ido desde el profundo infierno! ¡Como es muy entristecido! ¡Y ahora, para demostrar mi malía! ¡Mientras yo moré! ¡Vení de darme respira de nuestro! ¡En el cemento de los otros presidentes! ¡Es capaz de ver! ¡Desarguiendo este valor! ¡Llamaré a otro valiente capitán y perros! ¡Atención! ¡Atención! ¡Dónde te encuentras el mague! ¡Venido a este sitio! ¡Que el gran príncipe rey te necesita! ¡Aquí me tienes un príncipe abado! ¡Atención! 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 ¡Dime! ¿Qué es lo que te pasa? ¡Seguramente son terribles noticias! ¡Para todos nosotros los infernales! ¡Y esto tenía que ser así! ¡Porque así está escrito en el Antiguo Testamento! ¡Atención! 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 ¡Oh, oigo música! ¡La Mmmm! ¡Estos pastores! ¡Están entonando sus alegres cantos! ¡Prevengan ya su valor! ¡Que vamos a dar fin a este mundo entero! ¡Malditas fueron aquellas profecías... donde decía... que en esta noche... te nacerá... el dicho mesías prometido... que desde el oriente salió una estrella... que caminara... 37 mil millas... ahí donde se pague... y ahí nacerá... ese niño. En este momento llamaré a este más valiente vasallo, donde te encuentras, este número 8, sal a este campo de vasallo. ¿Cómo llamar a Marisa? Vine a vencer a todos, porque ahorita vos simplemente, cielo, 10-7-7. Ahora sí, mis compañeros ferreros, haremos comienzo a la guerra, para vencer a los espectáculos. Así estaremos, vencedores, ahora siempre. ¡Callaos, maldito Lucifer! Nosotros hemos venido del cielo por orden del supremo Dios, y no podrás vencernos porque estamos glorificados. ¡Retírate, Infernal! ¡Mira, Miguel! ¡No me provoque! ¡No me pidas que me retire! ¡El mundo es mío con toda la maldad! ¡Callaos, maldito Infernal! Por esta vez no podrás con nosotros. Si no te retiras de aquí, te decapitaré con esta espada. Tu cabeza rodará en el suelo. Mira, maldito Lucifer, tú nunca has tenido poder como Dios, y si tienes poder de Dios, haz que se doble la brillante espada de Miguel y te salvarás. ¡No, Rafael! ¡No estamos vencidos! ¡Aún nos sobra valor para derrotar a nuestros enemigos! ¡A ver tu pecado, toma tu arma y acabemos con el mundo entero! ¡Callaos, Lucifer! ¡En estos momentos acaba de nacer el Salvador del mundo! ¡Vino a traernos paz, el Dios supremo todopoderoso! ¡Calla, Gabriel! ¡Se vienen del cielo! ¿Por qué no saben que también nosotros somos glorificados? ¡Eso no te importa saber! ¡Vete al infierno para siempre! ¡Quisiste ser más que Dios! ¡Dios soy mi potente y eterno! ¡Haz un infierno para estos negros del mal que te quieren quitar el poder eterno! ¡Mir! 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 ¡Ah! 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 ¡Udúete! ¡Ah! ¡Cayito! 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 ¡Ay! ¡Ay!